En el anterior vídeo hemos presentado el modelo teórico de regresión lineal simple y en él hemos visto que el modelo teórico no es más que un sistema de ecuaciones, de inequaciones, tantas como puntos como observaciones tengamos, un sistema que es compatible indeterminado y por tanto con infinitas soluciones y para ese sistema, para ese modelo teórico que es el sistema de ecuaciones, las incógnitas no son conocidas, bueno pues obtenemos una solución que es esta que está aquí, esta que dice que asignaremos a alfa este valor a beta este otro valor y a los términos de error estos residuos y por tanto, bueno, esa solución satisface todas las ecuaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando sustituimos estos valores en cada una de las ecuaciones? Bueno, pues que el conjunto de n ecuaciones se convierte en un conjunto de n igualdades. de la siguiente manera, vamos a dejar un poquito de sitio, si ahora vamos sustituyendo en este alfa, en este beta y en este epsilon, en estos epsilon que aparecen aquí, los valores que hemos obtenido, vamos a llamarlos a, b y e1, e2, e3, en, lo que obtenemos será un conjunto de n igualdades y las igualdades serían las siguientes, tendríamos y1 igual a a más b por x1 más e1. Esto ya no son incógnitas, estos son valores que hemos calculado, por ejemplo, esta b de aquí es la covarianza de x y partido de la varianza de x, esta a la hemos calculado con la fórmula que estaba un poquito más arriba y el primer residuo como la diferencia entre i sub i y lo que me daba esta parte de aquí. Esto es una igualdad, ya no es una ecuación, así tendremos la iésima igualdad que será i sub i igual a a más b por x y más el iésimo residuo y para finalizar, pues tendremos que i n es igual a a más b por x y más el iésimo residuo. Es importante darse cuenta de que hemos sustituido un sistema de n ecuaciones por un conjunto de n igualdades. Aquí todo es conocido, estos son números concretos y en particular, esto de aquí son los valores conocidos de la variable dependiente. Esta parte de aquí son las estimaciones que el modelo que tenemos, nuestro modelo, da para la variable dependiente y esta parte de aquí son los residuos, es decir, obtenemos que cada uno de los valores de la variable dependiente se puede expresar como, por una parte, la estimación que hace el modelo a la que vamos a llamar y subí con un acento circunflejo para indicar que eso es una estimación más el residuo resultante. Pues bien, a este conjunto de n igualdades, que ya no n ecuaciones sino n igualdades, se le llama modelo de ajuste. Este es el modelo de ajuste y es lo que resulta, es el sistema, o mejor dicho, el conjunto de igualdades que resultan de sustituir en el modelo teórico la solución obtenida, que en concreto ha sido la solución siguiendo el criterio de los mínimos cuadrados.